Señores, estamos con dos grandes amigos, el profe Pedro Roque, Jairo Socarra. Jairo, pelea importante este viernes, Boxeo Telemundo, vas a ser protagonista. ¿Cómo están esos nervios y cómo están esas mariposas para la pelea? Nada, estamos como sea, más bien, confiamos en el trabajo que hemos hecho y de que vamos a salir con la victoria, que es lo más importante. Y listo, listo ya para el paisaje, que es la primera pelea, y luego después el evento. ¿Cómo tú ves este guerrero? Es un hombre con mucha experiencia, es un hombre que lo hemos visto pelear en ocasiones, es un hombre fogoso. ¿Cómo tú ves que has estudiado este hombre? Bueno, sabemos que es un peleador, a pesar de que técnicamente no es mejor, es un peleador aguerrido, como todos los mexicanos, con una potencia muy buena. Y de que viene a darlo todo arriba del ring, yo sé que él no va a querer perder su título y su oportunidad que está ahí. Y yo vengo también con esa misma hambre y con deseo de conseguir ese título, pues sé que ganando ese título las puertas se me abren para cosas más grandes. ¿Cómo ha sido? Porque llevas meses ya trabajando con el profe, si no me equivoco, esta es la segunda pelea que hacen juntos. ¿Cómo ha sido ese crecimiento, esa primera pelea a esta pelea? Bueno, creo que ha sido excelente. El profe ha trabajado mucho conmigo, sacando nuevas cosas y trabajando en el talento mío para seguir mejorando día a día y buscando crecer como peleador todos los días. Profe, ¿en qué ha trabajado básicamente? Desde el momento en que Jairon llega al Ignacio, ¿qué es lo que usted ha hecho con Jairon? Hemos hecho varias tácticas. O sea, nosotros tenemos varias formas de pelear según cómo se comporte el oponente. Y eso es lo que hemos trabajado. Solamente lo que hemos venido es reforzando el talento que él tiene, que sí tiene mucho. De verdad que podemos decir que Jairon tiene mucho talento y que en las 126 libras hay buenos goleciadores, pero Jairon también está en el grupo ese de la avanzada. Usted que ha visto, usted que estudia bastante, porque yo sé que usted va a ayudar. ¿Qué ha visto usted de este proponente? Es agresivo, es atacador, es fuerte. Pero lo que hemos visto en las últimas peleas es que cuando pasa de Jairon en los últimos rounds, Jairon va debilitando lo que ha podido conectar a golpes efectivos y en las últimas dos peleas ha ganado con knockouts. Peleas que incluso yo creo que hubo una que le estaba hasta perdiendo. Claro, entonces tienes que cuidarte mucho con ese golpe que tiene los mexicanos volados, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene muy buen volado, que es el golpe derecha de él, de que es matador, pero ya sabemos que yo también pego y de que puedo hacer cualquiera de los tres estilos. Puedo bolsear adentro, puedo bolsear afuera, en la larga distancia y en la media. Solo se trata de ajustar, depende de lo que traiga esa noche, y ahí vamos a ir ajustándonos a medida que estemos arriba del ring y trabajando fuertemente, pero inteligente. ¿Qué ilusión te trae el hecho de que después de esta pelea, como tú dices, se abren muchas puertas, Jairon? Bueno, creo que ganando esta pelea se abren muchas puertas para nosotros. Podríamos pelear hasta por un título del mundo porque nos pone ahí entre los primeros en la división. Eso es una oportunidad grande para mí y para mi carrera. Oye, entonces, ¿qué le vas a hacer al martillo? Atención al mundo, que a él le dicen el martillo, pero Jairon es la mandarria, y la mandarria es más grande que el martillo. Oye, pues nada, esperar que la mandarria demura el martillo. Este viene, señores, nos viene la pelea este 13 de marzo, Boxeo Telemundo, Jairon, 12 de marzo. Y el profesor Pedro Roque, gracias a los dos. Gracias.